Viernes 21 de abril, en Leonardo's de Huntington Park, vamos a celebrar el cumpleaños de... De Manuel Lezama, sonido cazador. Todos los imparables. Llegan los mejores sonidos de Los Ángeles, California. Llega sonido estéreo conga, DJ Jelos. El ser mi grito cumbiambero. Que bailan las blusas. Sonido fantasma, señor Tony. Sonido fantasma, toda su familia adorando. Sonido lamento chicano. Oye, pero qué sabor de esa noche. Sonido la cumbia. Sonido de Mandela. Sonido de la tinfania. Sonido profeta. Sonido imperio, noventa y cuatro. Sonido chiquillín. Sonido chamboré. Y en las mejores mezclas, DJ Dendip, el lomer de reggaetor y tecno. Además, invitada especial, la china Lindrina y la madrina de pastel, la chilanga Veneza. No te lo pierdas. Puertas abren a las ocho PM. Para más información, tres veintitrés, ocho diecisiete, cincuenta y siete noventa y tres. Taquilla solo treinta dólares. Antes de las diez treinta. No faltes. Será impresionante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!